En El Salvador y el mundo, la violencia contra las mujeres y las niñas en muchas ocasiones termina en feminicidios, afirman organismos internacionales. Por esta razón, Naciones Unidas y la Unión Europea han creado la iniciativa Spotlight, para recordar que la violencia contra las mujeres tiene lugar en la oscuridad y no puede sobrevivir a plena luz. El Salvador, al igual que Guatemala, Honduras, México y Argentina, se suma a esta iniciativa. Según las estadísticas, El Salvador tiene una tasa de 13 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes. De ahí la importancia que Spotlight se ejecute en nuestro país. Básicamente con este tipo de iniciativas lo que se pretende es cambiar las causas estructurales, entre estas la cultural, para reducir significativamente los niveles de violencia contra el sector femenino. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.